Soy NeoTXMC Y bueno No, no han cambiado el skin Ahora soy muy feo Bueno Esto es otro mapa Esto es de parkour Me va a encantar Ya tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos Pues vamos a empezar Hola Eso es nuevo para mí Este es un mapa de parkour creado por Camero Spam, spam, spam Está creado para que lo pasen bien Reglas No usar el El tome de it Poner el juego en pacífico Hasta que se te indique No romper bloques A menos que se te indique Y no me importa de todas Es que se te indique Y se jajajajaja Chistaco La posada La distancia de visión Ponerla en porta Hostia Ya estaba en porta Coge una vagoneta Cierto, cierto Ah, vale, vale Y Y yo Y Uy, estaba en creativo Estaba en creativo No tienes permiso Vamos a ver segundo Ok, mi neto Cam Me Mo Cero ¿Qué? Buenas, tío Sí Iba por el agua Me había distraído Vale Pues ahora me voy a soltar aquí Fuck you everybody Ah Bien Vale Empezamos Bien Hmm Hmm Es que a mí me encanta el parkour Hola Pero que bendice Que bendice Que está abriendo Fuck you Pero que tío This boy is on fire This girl is on fire Me da igual This girl Ah, no, this boy Oh, sí Vamos Esa puerta Esa puerta Me sube Para subir arriba Ah, creo que es Como un tipo de Checkpoint Checkpoint No pueden dormir por la noche Time Set Tres mil Creo que Time Time Set Siete mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Supone que Me doy con ese Bloque Y Y Se acabó A ver Las cosas claras Acabo de empezar Y no quiero Que esto Se fast Y ya Esos bloques Me fastia Bueno, en la misma de uno, la sí, porque es que si no, oh, 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 ah, vale, es que iba por aquí, por eso, como han dicho el juego, que no puedo hacer trampas, y no puedo hacer trampas, uy, casi da fastidio, vale, es que esto, hola, pero, pero que me dices, que me cuentas, esto como, lo salto yo, pero tío, es que no me lo creo, es que no me lo creo, es que esto no se puede saltar, es que no se puede ni llegar, ¿sabes? Ah, perfecto, ay, no llego, sí, 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 llego, Vale, no tengo bloques encima, me gusta, me gusta poco, Parcuran, ah, me gusta, no, me gusta, ay, qué ganas de terminar este mapa, no sé, me gusta, Es porque tengo otro mapa mejor que este, lo tengo preparadito, espero que os esté gustando la serie de World of Warcraft, la de dos, tres metros, A mí me encanta, es que, no me gusta, es que, Parkour en F5, la nueva moda, Vale, todos lo sabemos, es mejor en F5, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, Pero, necesito un amuleto de la suerte, Para el salto más épico, necesito mi amuleto de la suerte, Calamar, no te caigas, Calamar, tú lo petabas, 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 Ah, bien, y por favor, uy, respondedme en los comentarios, porque, sí, sí, mucho suscribirse, mucho reproducir, ah, sí, sí, pero nada, nada de comentar, ¿eh? Y a mí es que, casi que me gusta más que comentéis, que deis ala, ¿eh? ¿Qué escalera, hay? Porque me gusta mucho responder comentarios, Que por favor, ah, sí, sí, sí... guau, 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 guau ... Sí, sí, lo ha currado. Pero no tanto como el otro mapa. No, tío. Por cierto, últimamente estoy intentando descargarme más juegos así a más no poder. Hay así, games, así tipo God Simulator, Monster Hunter y Skyrim. Entonces al decirlo a un amigo dice, te estás plagiando del Rubius. No, lo que pasa es que me gustan esos juegos y quiero jugarlos. Pues esto se me está haciendo un poco difícil. Oh, oh, sí. Esto lo hizo para adornar y la quedó bien. Oh, 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 sí, sí. No, es que sabes que no, sabes que no. Me ha costado y no me ha basado en Dios. No, 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 no. No, 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 no. Para bailar el valio ahí calamal. Se me siente un poco de salsa al mango. Están muriendo. Creo que Ser está haciendo un poco de daño. Pues bueno Champivaca se averigüere Si Madre mía Y luego digo que se me da bien el parkour En serio Salta No llegó Si hubieras esquina Entra al portal Tú Tan 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 Adentro A ver chicos Vamos a ver Adelante con el delgante Comenéis conmigo Para jugar Ante Se necesitan Un par de vacas Un par Yo solo veo una vaca ¿En serio? Gracias Metax Gracias Gracias por jugar Espero que les haya gustado el mapa Y muy pronto voy a ver una segunda parte En mi canal de youtube Es Camilo Spam Y bueno chicos Espero que os haya gustado Porque esta vaca Y a mi nos ha encantado Y bueno chicos Dadle like Suscribiros Y votad Porque me vuelvo a cambiar el skin Porque este skin No me gusta Pero no me voy a dejar de llamar No te equis Y bueno Adiós Adiós Adiós